Ya viste que hay un remolino allá Si, me lo hayan fijado ¿Cómo se llama este día? El día de los eventos Naturales ¿Naturales o qué pedo? ¿Ya lo vieron verdad muchachos? Increíble Yo creo que eso están viendo a ellos Voy a hacer el intro entonces Jejeje ¿Cómo? Ya no me asusto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos señores? Yo soy el gordo de Soy City Así como lo oyen Increíblemente nos venimos a topar con eventos Extraordinarios ¿Qué quiere decir todos estos eventos? Que estamos a las puertas ya Del fin de los tiempos mis amigos Mis hermanos Estamos hablando de que ya el séptimo sello Se está abriendo hermano La trompeta está sonando amigo Así es Algunos de ustedes me imagino Que saben de entrada a donde estoy Y es que estoy a las faldas Se puede decir así Del ingenioso y asombroso Volcán de San Salvador Que es este que tenemos acá al fondo Esto que ven ustedes ahí enfrente Son las piedras del ¿Cómo se llama? Que quedó lava Sí La lava volcánica Vellaquea orgánica Ahora Quiero comentarles Que se ha abierto Una Respiradero Un respiradero Así es O sea Otras personas le podrían decir Una vena O un acceso Lo que Como lo quiera llamar Increíblemente La naturaleza Nos ha regalado un hoyo Quizás tiene Este creo que era Aquí vinieron a parar Algún túnel del Chapo O algo Pero Increíblemente Vamos a ir a visitar Y quiero que me hagas el primer enfoque De la posita Que se ha hecho acá Una poza natural Aquí no es una poza De que Ah Se hizo Ah Llovió Y se posó el agua No Esta agua Es un respiradero Del volcán Increíblemente Así que vamos a ir a observar Ya hay gente que se está viniendo a bañar Tengo la curiosidad de ver Si el agua es caliente O es fresca La gente le ha puesto Unas piedritas Hacia la orilla Para que Pues vea Pero vamos a ir a hablar Con la señora Que está ahí Para ver qué pedo Así que Acompáñenme Si ustedes se fijan Allá está el ¿Cómo se llama? El jabalí Hola ¿Cómo está? Buenas tardes ¿De dónde salió esta agua? ¿De dónde salió esta agua? ¿De ahí nació? De verdad Y se ve que burbujea algo ¿No? No Es cachita Pero es agua De nacimiento Literalmente Increíble Increíble ¿Ustedes son de aquí cerca? Por ahí vivo Ah, buenísimo ¿Ah? No tiene nada Es caliente Yo mire Que el tilín Tiene frío ¿Ya? ¿Ahí? Quieren ir Es que es uno Que ya está chiquito A ver De ahí plegar Que vinieran Mire Y según la teoría De eso ¿Qué pasó aquí? Ya sabían Que pronto Salió un gran chorro Y vinieron A medio A ver Pero Así se hizo Medio A ver Y será que es Alguna Vena Del volcán O algo así Deja a ver Mire Pero viene Yo vi Viene el domingo Y bueno Pase Y había Bastante gente ¿Verdad? Sí Viene bastante gente Donando Está solo ahora Está por la hora Más tarde Más tarde Que nosotros Vemos a ver Porque Venga Debe venir Debe 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 Y usted ¿Se metió? No Hombre Si yo en la mañana En la mañana La vida No 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 Y ve Que ella Empieza Las piedritas Para que no Se haga Como Rillo Porque Yo veo Que I Ajá Es que Allí Bajaba Y No Yo tenía Día Debe Venir Yo Que Puedo Y Esta Vamos a ver Para donde Va a agarrar El río Ese Que Es Ahí Chiquito Vamos a ver Yo A mí Me dan ganas De meterme Vos ¿Crees Que no Le inundo? No Se va A rebalsar Deja Meter Bichos Me dejan Meterme Dámela Aquí Aquí Ahí Ahí Se bañó Un muchacho Bien Gordo No te Ves Aventar De Un Solo Lo que Es El problema Es Hay Por aquí Está Donde Aquí No ¿Dónde Nada En la Bolsa No Aquí Aquí Tengo Carabas Donde Aquí 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 Le da risa como se aventó No, pero fíjate que te voy a decir No se salió Y usted estaba quitando los piecitos Ya sienten frío Pero no se quieren salir Y antes de almuerzo Vamos conmigo Si es que cuando no está así chiquito Fíjate que el agua no tiene un olor Como cuando a veces vos podés decir Es que esa agua se ve negra o algo así Pero el olor del agua Es este Que está limpia Sí, no, yo la toqué No se siente ni mantecosa A veces uno siente el agua como mantecosa Ajá Se tiraba en arena Pero no chivo Sí Se aclarara quizás un poquito más Ajá Ay, como está temblando Me imagino que cuando Cuando Digamos uno se deja de meter Y no hay nadie Se ha de ver bien 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 asentado Bien asentado Sí Ajá Porque aquí hay una Aquí hay una parte donde se echa de ver mi mano Cuando ustedes vinieron estaba clarita Bien clarita Cuando ella vino dice que estaba bien clarito Como no se había metido nadie Ajá No te voy a romper el calzoncillo No te voy a romper el calzoncillo Ajá Así andamos nosotros a veces Vamos Tangalan que anda uno con esos calzoncitos así bien Bien fresquito Por aquí, mira Aquí donde estoy yo se ve clarito Ajá Mira este mono Sí Sí Ah, sí Sí, está bien clarito Fíjate O sea que esta agua está fluyendo Sale y se va Ajá Y de por aquí como que sale Vea de este pedazo Siempre lo encuentras Ah Pero ¿Hace cuánto nació esto? Hace poco ¿Hace poco? O sea que me hace poco Me viene a vivir por aquí Vea que tendrá unos Unos tres meses ¿No? ¿Por ahí? O menos ¿Por ahí? Unos tres meses ¿Tres meses? Increíble La verdad La naturaleza Sí, se te ven los pies Ahí Sí, mirá Aquí Ajá Y va a ser un tipo Rígito Vea Porque lo que va corriendo ¿Cómo se te queda bien el niño? Como que ¿Cómo flota? Dale eso, crack Lo quiero hundir Dijo Y le voy a aventar algo Agua Agua Esto sí es literalmente Bañarse en la naturaleza Mira Porque aquí Se hizo la pocita Y la gente Me dio Le ha ido sacando Las piedritas Las piedritas Y la primera 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 Venir En el capitán Porque no No Ajá Sí Más que a la hora Del sol Se vinieron Vea Claro No 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 Hay un palito Aquí Sí Vamos a buscar Cocote Ya hay Cocote Sí Quiero ver Sí Tiene varios Gracias Gracias Tenía tiempo De no ver Cocote Es que para estos tiempos Vea Mira aquí hay sal Hay anda sal Gracias Le voy a agarrar un poquito Vale Quiero ver Le gustan que no estén Ajá Quiero ver Si me apunta bien Ay está bien ácido Bueno Ya no Sentí porque Ya me apuntó La vivienda Ya no Puedo Ajá 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 En la puerta se esconde, segundo Yo me acuerdo que antes Hasta las hojas de los jocotes me comía yo Cuando iba con mi abuelita Donde mis días Una las hace como machucaditas Hijo de puta Me apoyé el culo Como Como Déjale Hijo de puta Bueno señores como ven Increíble Es un pequeñito video Para que ustedes vean como esta Así es el salvador señores Es una hermosura Me he venido a bañar De la nada aquí A un lugar A un nacimiento Ni siquiera hay lluvias En este tiempo Hay como 4 o 5 meses Que no llueve Y miren el agua brota Porque este es manantial Este país Próspero hermanos Rabasada de que no fuego Para las hermanas No se te va a romper el calzoncillo Ahí estamos Bendiciones para todos ustedes Cantinflas Le dice Ahí estamos señores Nos vamos No puedo decirle Que se venga para acá Porque Si usted de la nada Va pasando Y ve la posita Y da curiosidad Pues yo me metí Y estos bichos También se metieron Así que el salvador Es hermoso por esto Su naturaleza Y etcétera Los amo Un beso Para todos ustedes Mandarle un beso A las bichas Ahí pues Mandarle un beso A las bichas No A nada Ufa Saludese Usted lo tiró Si Yo me tiré un pedo Mira Me tiró un pedo Uy Y vos te tiraste Si Y iba pasando en la tarde Y se me queda viendo bien bravo Usted se lo tiró Me dice Nos vemos señores No le voy a caer encima Dice Ya empañado Si vea Sería chivo Que le hicieran algo Aquí vea Porque el agua Se siente Que está Vámonos ya A la novela Vámonos ya 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 No, yo Solo pues sí Ay No, pero él no se asustó Así como que bueno Cayó a la par Dice Quiere que me le tire Y encima te dijo No veniste como gateando Es que hay piedra Ya la veo afligida Como que no me vaya a venir a caer A mí aquí Vámonos noch Vámonos ya Ya me voy Oya Oye Oye Ya no Que estoy Yo esté stabilize Más ¿Qué hora Qué hora Quedan Aquí Va Uy Ah Va Va Puta, está duro Está duro Esa Vale Va Puta que duele En los pies es que como estas son piedras del volcán vea usted si me viene a entrenar las patas yo le había bailado un gorro a usted ahorita si va pues